como sabéis algo está pasando en el mundo y me refiero a cambios sustanciales en nuestra forma de vida pero quien hace estos cambios quien dirige a la sociedad pues hablamos del caso de bill gates que como ya sabéis está exigiendo a las naciones ricas que coman carne sintética y por supuesto él quiere forzar el consumo de la carne artificial y afirma que presionará a los gobiernos para que regulen el mercado que extraña obsesión verdad aquí pasa algo más analicemos la situación esto también me recuerda aquellas mutilaciones de ganado que extrañamente eran vistas en las noticieros pero que se han olvidado un poco el caso es que siguen existiendo pero lo adornan como que son actos vandálicos y que tiene que ver esto con la obsesión por imponernos carne artificial todo parece ser una operación de larga distancia quizás en aquel entonces se estuviera perpetrando un ensayo un ensayo de asustar y atemorizar a los ganaderos para que abandonen su profesión o por lo menos dificultar su actividad por lo tanto estamos hablando y pensando que a lo mejor esto es una técnica de alto recorrido se está planificando desde hace tiempo los que quieren dirigir este mundo quieren controlarlo y encauzarlo hacia un objetivo en todas las informaciones haya una gran mezcla de asuntos como el cambio climático que tiene que ver con la carne todo mezclado por supuesto se plantea en estos momentos después que estamos sufriendo la pande y la verdad es que todo encaja aquí hay un plan un plan detrás de todas las noticias que nos están bombardeando un plan que beneficia a alguien como siempre ahora mirando hacia atrás nos damos cuenta de que todo forma parte de un plan maestro recordamos por ejemplo el caso de la granjera que aseguraba que tres de sus vacas habían sido mutiladas por alienígenas lynn mitchell una granjera del estado de missouri encontró a varias de sus vacas misteriosamente mutiladas y cree que esas muertes han sido obra de extraterrestres las autoridades afirman no estar en condiciones de determinar cuál es la causa del fallecimiento y un informe policial no descartó que hayan sido los alienígenas pero qué interés pueden tener esos supuestos alienígenas en el ganado y por qué mutilarlos y sacarles la sangre este hecho puntual que se ha repetido en muchas ganaderías a lo largo del planeta sigue siempre el mismo patrón en algunos casos incluso han llegado a decir que han visto helicópteros negros sin matrículas en concreto este caso de lynn mitchell la ganadera de missouri ocurrió en el diciembre de 2011 cada animal presentaba varias partes del cuerpo amputadas quirúrgicamente como la lengua las orejas las ubres y los genitales efectivamente la mujer afirmó que no logró ver sangre a pesar de las graves heridas el sheriff local y un veterinario no pudieron proporcionar respuestas a lo sucedido así que mitchell no descarta que sea obra de extraterrestres el caso es que por primera vez que yo recuerde los informes a los que ha accedido la emisora local cbs de san luis indican que la policía no descarta la posibilidad de que hayan sido los alienígenas entramos en tiempo y cosas en el terreno de la investigación y de la observación la verdad es que el asunto es realmente complicado algunos piensan que los ganaderos tienen seguros contra tratados con compañías que precisamente aseguran el ganado y por eso ocurren estas cosas pero lo que es evidente es que el patrón se repite a lo largo del planeta que no hayamos oído hasta ahora no significa que estén sucediendo otra vez de hecho el año pasado sobre agosto de 2020 el terror recorrió francia por misteriosas mutilaciones de caballos los ataques se multiplicaron en muchos lugares y eran visto como crímenes aislados hasta que fueron considerados obras de una misma persona o una banda perturbada por no decir lo que se decía antes que era obra de extraterrestres el caso no ha sido resuelto pero la técnica es súper parecida a lo que ocurría o lo que ocurre en el ganado en eeuu por ejemplo julien de normandy ministro de agricultura francés viajó a uno de los centros secuestres afectados en saona y loira y dijo estas palabras hay un profesionalismo evidente son personas que actúan con una cierta técnica el ministro puso el ejemplo de un pony al que le habían extraído la sangre sin dejar rastro en el prado en el que había encontrado el cadáver para poner énfasis en el carácter meticuloso de los ataques como veis cuando estos ataques son generalizados a todo tipo de ganado pero sobre todo al ganado vacuno hay algo detrás algo maligno que está detrás de todo este plan maquiavélico en el caso de los los caballos en la mayoría de las ocasiones los atacantes cortan las orejas de manera quirúrgica y no se encuentra sangre en estos animales volviendo al caso actual de bill gates con el tema de la carne este multimillonario que ya lo apodan el rey del cultivo por ser el mayor propietario de tierras en eeuu y continúa su guerra contra la ganadería por el bien del planeta amigos creo que en unos años ya no veremos la carne nos quieren quitar este producto de nuestra despensa de nuestra alimentación respeto a los veganos pero los hombres desde que se conoce su existencia son animales omnívoros comen carne y verduras los hechos son los siguientes bill gates el magnate es un filántropo ha invertido en una gran variedad de nuevas empresas de carne sintética como hanton creek foods main fish meets impossible foods y bayon meat además tiene un patrimonio de 108 mil hectáreas en eeuu terrenos cultivables y altamente productivos estos según fuentes de the land report que es como aquel portal de compradores de terrenos en eeuu desde luego esto es un gran negocio el caso por ejemplo de la empresa bayon meat una de las primeras compañías de carne falsa y biológica sintética por la que apostó bill gates sus acciones crecieron hasta un 859 por ciento durante sus primeros tres meses y las perspectivas para el año 2025 es que duplique su valor esto según la revista forbes y ahora se trata de meternos en la mente que esto es el futuro el magnate que está ahora con su nuevo libro intenta convencer a sus lectores que ingerir un chuletón imprimido en 3d no es tan malo el argumento para atacar a la ganadería tradicional es que los animales de granja tienen un gran costo para el medio ambiente este es el mantra con el que quieren cambiar el planeta algo que desde luego no está demostrado a pesar de que casi todos los medios de comunicación están comprados con esta misma jerga relacionar a las vacas con los gases del efecto invernadero esta consigna la llevo escuchando desde hace más de 20 años pero ahora los planes se están acelerando porque pensáis que los alienígenas tienen que ver algo con este nuevo fundamento para la alimentación humana la situación es grave porque el propio bill gates con su fundación no descarta la posibilidad que los políticos presionen para cambiar el comportamiento del consumidor para vender la idea de la falsa carne de res continuamos preguntándonos si todo estará relacionado si aquí hay una conspiración entre la tierra y alguna raza que no es de aquí para imponer nuevas normas y reglas de alimentación y por supuesto cambiar a la sociedad en algún sentido desde mi punto de vista la sociedad se está convirtiendo en el nuevo ganado para esta élite que está planificando nuestro futuro desde tiempo y conocer la verdad detrás de las cosas los misterios del planeta la información detallada de la actualidad ver más allá de las apariencias plantear teorías arriesgadas para intentar descubrir la verdadera realidad queremos que participes de esta aventura con nosotros como siempre te doy las gracias por estar aquí comparte este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto un saludo a todos que nos vemos en el próximo saludo a todos y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo saludo. Gracias.